Con la ayuda de Dios y sus consejos, estoy decidido a seguir fielmente. Top 6. Carlos III no puede vivir en el Palacio de Buckingham, a poco de haberse convertido en el nuevo rey de Reino Unido y con fecha de coronación confirmada para el próximo 6 de mayo de 2023. El actual monarca Carlos III ya ha anunciado un gran cambio para los próximos años al frente de la corona. Según fuentes cercanas a Laraleza, el monarca y su esposa, la reina consorte Camila, no pueden vivir en el Palacio de Buckingham. Sin embargo, todo esto tiene su propia razón, y no es exactamente porque lo tengan prohibido, sino al contrario, se trata de algo bueno, ya que realmente la prohibición entre comillas, no es permanente, sino hasta 2027. La decisión se debe a la clásica residencia real, y estará bajo remodelaciones durante 5 años más, cuyo valor total es de 370 millones de libras esterlinas. Así, el famoso diario británico The Sun destacaría que Carlos y Camila dividirán sus días entre tres residencias. La principal continuará siendo Clarence House, donde viven hace más de 19 años y que se ubica a tan solo 400 metros del palacio. Allí pasarán tres días a la semana, los restantes se dividirán entre el castillo de Windsor y los fines de semana a Sangreham, en Norfolk. El rey ya pasaba algunos días en el castillo a raíz de los problemas de movilidad de Isabel II, los cuales habían empeorado en el último año, como también se podía ver en su residencia privada, Highgrove House, cerca de February, en Glossyshire, lugar que el rey adquiriría en 1980 y donde ha dedicado gran parte de su tiempo a la jardinería. Sin embargo, a pesar de que la remodelación está en el palacio, están atrasadas. Desde el entorno real afirman que el monarca debería estar viviendo en Buckingham Palace, ya que es el corazón de la monarquía en Londres y corre el riesgo de convertirse simplemente en una atracción turística. Las remodelaciones en el hogar ya comenzaron hace tiempo, ya que el plan original contemplaba 10 años de obras, por lo cual se calculaba que estarían finalizadas para 2027. Y es que también se trata de la primera gran obra que se realiza ahí desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que se deben realizar cambios en el cableado, en los caños y los sistemas de calefacción. Según informan los propios expertos, se utilizarán 16.000 metros de cañerías, se reemplazarán 6.500 tomas de corrientes y se cambiarán 500 piezas de baño y gran parte de los zócalos. De igual forma serán trabajos sobre el empapelado de muchos salones, entre ellos el ya famoso Yellow Dragon Room, en el alaeste del propio palacio, el cual será conservado y preservado antes de ser colocado nuevamente. El costo total de esta gran obra, más bien remodelación y conservación, asciende a 370 millones de libras esterlinas, que será afrontado con los contribuyentes a través de la Ley de Sucesión Soberana, que fue aprobada en 2011, y por el cual se establece un pago anual del gobierno al monarca para financiar sus deberes oficiales. De esa suma, la tercera parte está destinada a mantenimiento de residencias reales. Pero dime, ¿tú ya sabías todo esto? ¿Y la razón real por la cual Carlos III no puede vivir en el palacio de Buckingham? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego.